Hola amigos, hola amigas, hola afición. Es miércoles y sí, sé que hay Champions, pero también hay Zona Mixta, el programa de deportes de Manzana de 10 Televisión, que vuelve un miércoles más, para seguir hablando del deporte de Manzanares. Y volvemos con un programazo, porque tenemos muchísimos contenidos. La entrevista principal hoy va a ser de balonmano. Vamos a tener sentados en este banquillo azul enseguida a Miguel Muñoz Soria, portero del muebles Belmo Handball Manzanares. Con él charlaremos un poquito de su etapa en este equipo juvenil, que está compaginando con el primer equipo, con el equipo senior del Handball Manzanares. Vamos a tener secciones habituales. Por ejemplo, hoy regresa Elogiador. Además, aprovechando el día del libro, te vamos a recomendar unos cómics. Y también tendremos Deportivamente con Noelia Jareño, además de muchas otras cosas. Así que venga, prepárate porque... Y tenemos que empezar hablando de lo que fue el partidazo del pasado fin de semana, que fue amistoso, no fue oficial. Y es que la selección española de fútbol sala jugó en el Manzanares Arena un amistoso frente a Paraguay. Y no solo lo jugó, sino que lo ganó y goleó. 5-0 le metió a la selección paraguaya. Y además tuvimos la suerte de tener a tres jugadores del Manzanares Fútbol Sala en esa convocatoria, que además fueron los verdaderos protagonistas. Esto es todo lo que sucedió el viernes allí. Largas colas a las puertas del pabellón Manzanares Arena desde una hora antes del inicio del partido. Y eso significaba una cosa. Era día de fútbol sala. Pero esta vez no jugaba el quesos el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, sino la selección española. El combinado nacional visitaba por primera vez nuestra localidad y no defraudó. Venció por un contundente 5-0 a Paraguay. El público disfrutó las gradas del duelo, en el que participaron hasta tres jugadores azulones. El capitán Raúl Campos, Cortés y el debutante Daniel. El pivot con quense está de dulce y lo volvió a demostrar. Apenas pasaron unos segundos entre que salió a jugar y celebró su primer tanto con la roja. Lo que tiene este año estoy metiendo todo, ¿no? Me lo decía el doctor que lo metía con lo que fuera. Daniel se llevó una gran ovación cuando saltó al parqué. Todo el mundo coreó su nombre, al igual que los de Raúl Campos y Cortés, que partió de inicio. Es increíble la afición y la han vuelto a demostrar una vez más. Y nada, espero que así sea todos los partidos. Tú una vez más han demostrado que es la mejor afición de España, ya sea con Manzanares, con España. Nos han animado, nos hemos sentido muy queridos y por supuesto que estamos agradecidos a ellos. Si bien es cierto que no se llegó a replicar el ambiente que se vive en los partidos del Quesos El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, la grada no paró de aplaudir y animar a los suyos. No faltaron, por supuesto, los grandes clásicos de la nueva bombonera. Siempre se disfruta muchísimo estando en el palco y con la afición y hablando con la gente, pero evidentemente también se disfruta muchísimo más abajo. Sentir el calor de la afición yo creo que ha sido muy bonito para los jugadores, evidentemente también. Y creo que la selección española además está para eso, para reflejar lo bueno que es y la virtud que tiene la afición del fútbol sala y en este caso la de Manzanares. En lo deportivo, España decantó a su favor el amistoso prácticamente desde el inicio. Raúl Gómez y Daniel abrieron la lata en los primeros cinco minutos. Y Bollis amplió la ventaja en el ecuador de la primera parte. Tras el descanso, Raúl Gómez volvió a mojar. Y César cerró la goleada en el último minuto. A pesar del resultado, yo creo que es un partido muy complicado, pero en el que en muchos momentos del partido hemos sido superiores y sobre todo que esa superioridad sí se ha reflejado esta vez con el acierto en la finalización y eso evidentemente nos ha abierto mucho el partido. Pero luego yo creo que es un partido bonito en el sentido de que ha tenido muchísima variedad táctica. 4-0, 3-1, juego de cinco, yo creo que además por parte de los dos equipos, creo que también en la estrategia el equipo ha estado muy bien. Y pienso que luego a nivel competitivo ha sido un partido muy productivo, a pesar de, como te digo, de lo que pueda parecer el resultado, yo creo que ha sido un partido mucho más igualado de lo que refleja el marcador. Tras el amistoso del viernes, España y Paraguay volvieron a verse las caras el domingo en el pabellón virgen de la cabeza. Aunque la pista estuvieron los mismos futbolistas, el partido fue muy distinto. Empezó igual, con Raúl Gómez inaugurando el marcador en el minuto dos, pero hasta ahí las similitudes. Los paraguayos aprendieron de sus errores y se mostraron más sólidos, impidiendo a los españoles aumentar su ventaja. De hecho, consiguieron la igualada en el 27 por medio de Richard Rejala, pero la victoria cayó nuevamente del lado de los anfitriones. Catela anotó el tanto definitivo a 37 segundos del final. Y el partido de la jornada de Manzanares 10 Televisión, que por cierto ya puedes ver tanto en nuestra programación como en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, fue el del Manzanares Club de Fútbol Juvenil, que venció 2-1 al Atlético Tomelloso B en un partido que en principio era bastante cómodo y así lo fue, pero que al final los nuestros acabaron pidiendo la hora. Aunque eso sí, el encuentro quedó marcado por la grave lesión de un jugador rival. Vamos con la crónica. El Manzanares Club de Fútbol Juvenil sumó su octava victoria de la temporada frente al Atlético Tomelloso B, que demostró tener mucho más juego de lo que dicta su posición como farolillo rojo de la clasificación. A pesar de ello, el choque se inició como inicialmente se esperaba, con los locales acechando la portería de su rival. Asier y Nico protagonizaron las primeras ocasiones. La más clara fue Deparra, cuya vaselina salió por encima del larguero. En el 23 por fin llegó el premio. Asier sacó a reducir su pillería, lanzando una falta desde la frontal por debajo de la barrera. Fue el 1-0. La ventaja pudo ampliarse, pero primero Kelling se encontró con el poste y Nico no llegó por poco a un centro lateral de Parra. Los Tomelloseros, por su parte, tuvieron que esperar hasta el 44 para crear algo de peligro. Mario, uno de los más activos de su equipo, lo intentó de falta, pero Pablo acertó a detener en dos tiempos. En la segunda parte, el Manzanares Club de Fútbol Juvenil salió con ganas de sentenciar el encuentro. Tuvo hasta cinco oportunidades de hacer el segundo gol, pero ni Nico, ni Kelly, ni Rafa acertaron a enviar el balón al fondo de la red. Sí lo logró Carlos, que aprovechó un afortunado despeje de Robert para encarar al portero rival, al que batió por bajo en el 56. Fue a raíz del 2-0 cuando el atlético Tomellosobé empezó a acercarse al área rival. Su primer tanto llegó en el 76, después de avisar por dos veces. Una indecisión en la defensa local permitió a Jesús Verdejo disparar sin oposición y subir el 2-1 al marcador. Un minuto después se produjo la jugada que dejó el partido en un segundo plano. En un lance sin aparente peligro, al recién incorporado Pablo se le quedó clavada la rodilla, provocándole una lesión que puso los pelos de punta a todos los presentes en el césped y la grada. Nos tocó vivirlo a nosotros hace unos meses, unas semanas con Alvarito y la verdad que es una cosa que no queremos ver en ningún momento. La verdad que ahora tanto nosotros como ellos casi que pensamos un poco más en el chico, que no sea nada y ya está, que jode lo antes posible. El juego lo de menos, lo importante es la salud, tanto si es contrincante como si es de los nuestros, y eso lo importante es la salud y el partido ya queda en un segundo plano. Aquí te quedan 10 minutos y no sabes ya cómo vas a entrar ni nada, pero tienes que jugar, tienes que terminar el partido, entonces bueno, es lo que hay. Unos 20 minutos después de esta lesión y ya con el futbolista Uriber de camino del hospital, gracias al rápido trabajo de los servicios sanitarios, el encuentro se reanudó. Por delante quedaban poco más de 10 minutos por jugar, y había que jugarlos a pesar de las pocas ganas que mostraron uno y otro equipo. Los tomeyoseros lo intentaron y los manzanareños acabaron pidiendo la hora, pero los tres puntos se quedaron en el José Camacho. No hay partidos fáciles en esta liga, como se puede ver, y a ver, no vamos a decir que no quisiéramos ganar a Holgado, pero bueno, así también se abre bien. No podemos ganar ningún partido sin sufrir, la verdad que la lesión del pobre chaval nos ha enfriado a todos, y al final la recta final del partido nos ha costado bastante. El equipo en general, más allá de los resultados, nos gusta, nos falta gol y eso nos penaliza mucho, pero por lo general los partidos, independientemente del resultado, nos suelen gustar. Hoy se ha podido ver, hemos tenido ocasiones para acabar mucho más tranquilos y al final se te complica el partido. En otras ocasiones no somos capaces de marcar el primero y acabamos perdiendo aún jugando bien. Después de esta victoria y a falta de cuatro jornadas para la conclusión, el Manzanares Club de Fútbol Juvenil ocupa el décimo lugar con 29 puntos. Por delante, el Madrid de José Membrilla Club de Fútbol cuentan con dos y un punto más que los jóvenes frangiblancos. Estamos a mediados de abril y ya hay equipos que han terminado sus temporadas. Este fin de semana, sin ir más lejos, lo hicieron el Miguel Bellido Jambol Manzanares y el club baloncesto Opticalia Manzanares. Vamos a repasar ahora sus últimos encuentros, junto con otros destacados, como esa agónica victoria del Manzanares Club de Fútbol, que le permite seguir en puestos de playoff. La parte alta del grupo uno de la primera autonómica preferente se aprieta todavía más después de este fin de semana. No va a ser nada fácil para ningún equipo lograr el ascenso a tercera división, ya sea de forma directa o a través del playoff. Si no, que se lo digan al Manzanares Club de Fútbol, que casi se lleva un susto el domingo en el campo del colista. Leo Peredo volvió a marcar, primero en el 10 y luego en el 14. Entre medias, Luan había empatado el partido en el 11 y la Unión Deportiva La Fuente volvió a igualar la contienda en el 59 por medio de Marco. Cuando todo parecía abocado al empate, Alex Nieto obró el milagro. El delantero manzanareño apenas llevaba tres minutos en el campo cuando anotó el alapostre definitivo 2-3, dando a su equipo otra victoria en extremis, como ya sucediera en la primera jornada frente al Sporting de Alcazar Club de Fútbol. Estos tres puntos sirven para que los frangiblancos se mantengan en el tercer puesto con 56 puntos, uno y tres más que la Unión Deportiva Almanza y Motilla Club de Fútbol. Por delante, la derrota del Pedroñeras hace que el Manzanares esté a solo tres puntos del líder y a dos del Valdepeñas. El pabellón Antonio Cava acogió el sábado el último partido de la temporada del club baloncesto Ficalia-Manzanares. El salesiano Selectium se llevó la victoria por 40-56, segunda y definitiva de la serie de octavos de final, por lo que serán los alcarreños los que sigan adelante. Las panteras juveniles del Miguel Bellido-Jánbol-Manzanares también despidieron la temporada el sábado, pero en el pabellón Jorge Maqueda. De allí se trajeron los últimos puntos del año, tras imponerse al catalano Balomano Villafranca por 15-31. Silvia Maeso fue la más destacada de las Rosas gracias a sus nueve goles, que le permiten terminar el año como máxima realizadora de la competición, con 185 tantos en 20 partidos. El equipo, por su parte, finaliza en séptima posición con 15 puntos, los mismos que las sextas. El aircon C.R. Jánbol-Manzanares consumó su descenso después de perder en el pabellón de Pedro Muñoz frente al Quirico Deportivo Retamar por un ajustado 34-33. A falta de una jornada, los panteras siguen ocupando el farolillo rojo de la competición. El domingo, el taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala volvió a jugar en el pabellón Antonio Cava, esta vez frente a un Rivas Futsal que anotó cuatro goles entre los minutos 16 y 24 para dejar encarrilado el partido. Sin embargo, los jóvenes azulones no bajaron los brazos y estuvieron a punto de empatar. Dos goles de Alex Benítez y uno de Manu Guijo sirvieron para recortar diferencias, pero el tan deseado empate no terminó por llegar. El resultado final fue de 3-4, derrota que deja a los manzanareños en novena posición con 38 puntos. Y hablamos ahora un poquito de CrossFit, de un deporte que está muy de moda. Como de moda están las Airox, esa competición que mezcla el atletismo con el fitness. Y es que tenemos a dos atletas de Manzanares que no solo han participado en la Airox de Málaga, sino que además la han ganado María José Sánchez de la Serrana y Rosalía Avellón. Con ellas estuvimos el lunes. En Viking Box Manzanares recibieron el lunes a sus campeonas como se merecían, con una gran ovación. María José Sánchez de la Serrana y Rosalía Avellón no pararon de recibir felicitaciones. No en vano, las deportistas manzanareña y membrillata habían realizado una verdadera machada. El sábado se proclamaron campeonas de la Airox Málaga 2024. Sabíamos que podíamos estar ahí un poco bien, pero de primeras no nos lo imaginábamos. Yo la verdad que sabía que íbamos a hacer podio, pero por supuesto primeras no. Sí, sí, íbamos fuertes, íbamos fuertes. Además que voy con María José que es campeona y siempre tiene que ganar, no sé cómo lo hace, pero siempre gana. Airox es la competición de moda en el mundo del fitness. Mezcla entre atletismo y crossfit, el objetivo es completar los 8 kilómetros de carrera intercalados con 8 exigentes workouts o ejercicios en el menor tiempo posible. Rosalía y María José emplearon 1 hora, 10 minutos y 6 segundos, casi 3 minutos menos que las irlandesas que finalizaron en segunda posición. Aunque no fue hasta mucho después de cruzar la línea de meta, cuando se percataron de que eran las ganadoras tras consultar la clasificación en su móvil. Yo, aún viendo su móvil, que ponía que éramos primeras, dije, pregúntale a José, porque yo creo que no está bien. Y sí, le pregunté a José y justo quedaban 8 minutos para que dieran los premios de nuestra categoría. Fue todo un poco así, no sé, como el destino. Nos quedamos y empezaron a nombrar de la tercera a la primera y vamos, el salto padre, metimos allí, nos subimos a podium y fotos y hasta que estamos aquí sin creérnoslo prácticamente. ¡Buah! Ha sido lo más. Ha sido lo más. Lo más. Tiene mucho mérito ganar una Airox, Máxime siendo como era la primera competición de estas características para ambas, pero tiene más mérito aún porque, aunque Rosalía Bellón ya es una veterana practicando crossfit, María José Sánchez de la Serrana apenas se inició hace unos meses en este deporte. A ver, ella me estaba insistiendo siempre, te tienes que venir a crossfit, te tienes que venir a crossfit. Y llevábamos dos días de crossfit y supuestamente ella me vio moviendo el trineo y dijo, María José, tienes que correr conmigo un Jairos. El remo. Ah, el remo, es verdad, el remo. Perdón, perdón, el remo. Y entonces me dijo, tienes que hacer conmigo un Jairos. Y yo pensaba que iba un poco como de coña, me lo tomé un poco de coña y luego aquí estoy. Eso es lo peor, que es que María José lleva cuatro entrenos contados, no lleva prácticamente entrenos de crossfit. Entonces ha tenido que asimilar en cortísimo tiempo, no solo peso sino técnica, un cambio de actividad deportiva y encima complementarlo con el tema del triatlón que ya son tres disciplinas más. Y la verdad que ha sido un sacrificio que yo creo que se lo merece por encima de todo. La buena conexión existente entre las dos, adquirida gracias a las carreras de triatlón y orientación que han compartido, ha sido clave para poder cumplir con los duros entrenamientos de las semanas previas y para dar su mejor versión en Málaga, donde les tocó demostrar sus habilidades con el remo, los barpees, las kettlebells, los sacos de arena o su peor pesadilla, el trineo. Tanto empujar como tirar, o sea, ahí va súper tortuguita. Pero vamos, indudablemente lo que era tirar del trineo hacia ti era una sorpresa para nosotras por el tema de la cuerda y porque el suelo también era distinto y ahí nos encontramos fuera de juego. Haber quedado primeras en Málaga les ha asegurado su billete para disputar los IROX World Championship 2024. Se celebrarán entre el 7 y el 9 de junio, aunque su presencia en Niza, Francia, no está confirmada. A la elevada cuota de inscripción que hay que pagar para participar, alrededor de 385 euros, hay que sumar los gastos derivados del viaje. Pero el factor más determinante en su decisión será otro. María José y Rosalía están obligadas a competir en una categoría superior a la de Málaga. Nosotros hemos competido en una categoría inferior a la que se nos habilita el registro de inscripción. Con lo cual el margen de tiempo que hay de aquí a la competición es extremadamente corto como para adaptar pesos y habilidades a ese tipo de exigencia en la categoría superior. Si finalmente deciden embarcarse en esta aventura, en Niza no estarán solas. Otros dos atletas de Viking Box Manzanares, el manzanareño José Alises Cachorro y el membrillato Pedro Ballesteros Pollero ya lograron su clasificación a principios de marzo en la Airox Madrid, donde fueron sus campeones en la categoría por parejas de 30 a 39 años. Vayan o no al Mundial, lo que no le faltan a María José y a Rosalía son los retos deportivos, pero tienen claro que los próximos serán con el Club Deportivo Optical y a Triatlón Manzanares. Pues de momento no, de momento tenemos que combinar un poco el tema de Triatlón, tenemos el compromiso de responder un poco con el club y ser serias. Yo creo que la próxima competición que haga sería el Olímpico de Ruidera, que me encantaría compartirlo con mis compañeras, tanto con María José como Laura, y defender ahí el Club de Triatlón Manzanares. Turno ahora para las redes sociales y quién mejor que Irene Ruiz para contarnos todo lo que se ha cocido durante el fin de semana. Irene, muy buenas. Muy buenas, Jocan. Pues sí, ya estamos aquí una semana más con las redes y con mucho contenido, como siempre, así que si te parece, vamos a empezar ya. Pues venga, a ver qué me traes hoy. Pues vamos a empezar por la Airox, precisamente, porque además de todo lo que nos han contado María José y Rosalía, hay que decir también que ellas no estuvieron solas, estuvieron muy bien acompañadas en Málaga, y lo vamos a ver en esta fotografía, porque también participaron otras parejas de Viking Box Manzanares, como Chule y Jaro, Raúl y Cachorro, Isela y Diana, y todos tuvieron los ánimos de sus familias y amigos a los que estamos viendo ahí en la fotografía, así que nada mejor que competir rodeados de amigos y rodeados de familia, así que buena compañía siempre. Sí, se lo pasaron bien, además hemos hablado con ellos y fue un buen fin de semana de deporte y de lo que no es deporte en Málaga. Pues sí, además es que te voy a traer más imágenes de esta competición con las que nos vamos a quedar, que son las que nos gusta sacar aquí en nuestra sección de redes. Las vamos a ver y te las voy a explicar, Jocan, que son estas que nos dejan aquí caro y chule. A la izquierda vemos a los chicos, que hubo pique y apuesta de por medio, los ganadores fueron Cachorro y Raúl, y serán invitados a cenar por Chule y por Jaro. Pero es que ellos, Chule y Jaro, además, vamos a ver ya la foto de la derecha, se hicieron notar, como vemos durante la competición, ellos se hacen llamar los culones, y bueno, yo creo que la imagen habla por sí sola, ahí los tenemos. Yo quisiera haber visto la cara del juez que estaba ya a su lado cuando se pusieron a hacer esa fotografía, pero telita, telita. Bueno, yo creo que hay que tomarse también estas competiciones con buen humor y habrán visto de todos los jueces, así que bueno, pues llevándose también estas imágenes del fin de semana. Y vamos a seguir hablando de estos días, de las citas que nos ha dejado el fin de semana, y en este caso el amistoso del viernes que se disputó, como sabéis, aquí en el Manzanares Arena, entre España y Paraguay, que nos dejó imágenes como esta que vamos a ver aquí a continuación, de, bueno, nuestros tres internacionales, imágenes para el recuerdo de Cortés, Daniel y Raúl Campos, que se estuvieron haciendo fotos prácticamente con toda la afición, y aquí vemos a la izquierda a Jamego y a sus amigos, y también a la derecha a un amigo nuestro, a Zarza, que publicaba esta imagen diciendo, ¿tres internacionales? No, tres amigos. Pues efectivamente ya estos encuentros nos unen al final, y ya se convierten no solo en jugadores, sino en amigos, y la prueba la tenemos ahí. Hombre, que era foto histórica, teníamos a los tres jugadores, que al final son amigos nuestros, vestidos con las camisetas de la selección, y ¿quién nos iba a decir hace poco a nosotros que íbamos a ver a España jugar en el Manzanares Arena, y encima con tres compañeros nuestros ahí en el equipo? Pues sí, la verdad es que es una cita para la historia, otra más, y ojalá dentro de poco sean cuatro, que nos gustaría también mucho ver a Juan Emilio con la roja otra vez. Y vamos a seguir hablando de Zarza, Jocan, porque es el protagonista de este vídeo, que es que no voy a comentar nada, este vídeo habla por sí solo, vamos a verlo. El Zarza calentando músculos para salir, eso, pues que está atrofiado, y no sé, mira, se va a levantar, porque ya, mira, no aguanta. La Zarza, tú puedes. Mientras tanto en su compi, tan cómoda. Eso suena a puta, tío, mira como calienta pierna. Ahí coge, ahí todo. No hay puta falta de disparo paraguayo. Se va cogeando. Zarza se ha lesionado. Pues ahí teníamos a Jaro Binuesa como el perfecto narrador de esta escena, que yo creo que nos ha regalado un momentazo, y no podíamos dejarlo escapar aquí en Zona Mista. Además nos decía Jaro que le deseaba pronta recuperación al pobreza, a ver si podía volver pronto a los terrenos de juego. Bueno, pues una de las imágenes que nos dejó, las otras imágenes que no se ven, y vamos a seguir hablando de España, pero en este caso vamos a hablar de la selección española femenina de fútbol y de dos manzanareñas que se encontraron hace poquito, y las vamos a ver. Ahí tenemos a Cristina Camacho y a Blanca Romero, y es que la pasada semana la selección jugó un partido en Burgos, y como no, pues ahí estaba Blanca Romero, nuestra preparadora física, y bueno, pues estuvo con ella Cristina Camacho, que siguió el partido desde las gradas, y no desaprovechó la oportunidad de regalarnos esta foto tan manzagata que nos encanta. Además esta semana, y seguimos hablando de selecciones españolas, yo flipo cada vez que hablamos de selecciones españolas con gente manzanares, pero es que dan para ellos, ¿no? Pues si no, vamos a cerrar este capítulo internacional con un, no con una noticia, con un notición que nos llega en este caso desde el deporte del atletismo con nuestra gran estrella, con Sonia Molina, que ha sido convocada por la selección española de relevos 4x100 metros para disputar el Mundial de Bahamas dentro de unos días, ya contamos que había estado concentrada, y que esperábamos que se consiguiera esa clasificación, y así ha sido, y también estará en juego los billetes para los Juegos Olímpicos de París, así que, bueno, pues muchísima suerte para el equipo, y especialmente para Sonia, que, bueno, pues es uno de nuestros grandes orgullos del deporte de manzanares. A ver si tienen suerte, y hacen algo bueno en el Mundial, y hacen algo bueno en París, o por lo menos estar, que ya sería todo un logro. Pues vamos a seguir avanzando, Jocan, y es que en el partido de la jornada de Manzanares 10 Televisión, que como sabéis, enfrentó al Manzanares Club de Fútbol Juvenil y Alto Melloso, no lo tuvo fácil al final el Manzanares para lograr la victoria, pero finalmente la consiguió, y con esta fotografía lo celebraron en el vestuario, y así nos la muestra Asier, que es el autor, como sabéis, del primer tanto. Un partido que si no habéis visto nuestra programación, lo tenéis disponible también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Youtube. Y nos llegan noticias de Moral, ¿no? Y además noticias buenas. Pues sí, nos llegan muy buenas noticias del Moral, que ha hecho un temporadón, y esto le ha permitido conseguir certificar su objetivo, tras vencer 4 a 3 al Vargas Fútbol Sala, y el año que viene volverá a ser equipo de segunda vez. Le damos desde aquí la enhorabuena a todo el equipo, a todos nuestros amigos del Moral, y especialmente, por supuesto, a nuestro manzanareño, Jesús Sánchez Rey. Y si la gente dice que en el Manzanares Arena hay buen ambiente cuando juega nuestro equipo, que se den una vuelta por Moral, porque ahí en el pabellón también montan buenas fiestas. Pues sí, el ambiente del fútbol Sala que nos encanta, y vamos a seguir hablando de buen ambiente deportivo, y en este caso el que se vivió en la séptima travesía del Quijote. Nos dejan estas fotografías. Tradicional ruta del club, Senderismo La Mesnera, que este año transcurrió durante 49 kilómetros entre Manzanares y Santa Cruz de Mudela. Y ahí estuvo Carlos Calero, que nos deja pues estas imágenes del camino y esa foto final de familia cuando llegaron al destino. Así que una ruta más, ya es la séptima, y bueno, pues una buena oportunidad para compartir también en este caso. Me dicen que te estuvieron esperando la salida, ¿cómo que no fuiste al final? Pues es que no pude, tenía otros compromisos y se me complicó, pero yo ya sabéis que a mí el Senderismo es uno de mis deportes favoritos. A nosotros es que nos gusta más contar las cosas que hacerlas realmente. Pues sí, nosotros efectivamente somos más de contar las cosas, Jocan, y eso es lo que estamos haciendo aquí, contar, y es que vamos a seguir hablando de deportistas y en este caso de ciclismo, porque en Manzanares es que tenemos de todas las disciplinas. Y esta fotografía que nos llega desde el equipo Siles, kilómetro 13, donde posaban así con sus nuevas equipaciones que estrenaron este domingo en la BTT Membrilla. Y aquí vemos a muchos amigos de Zona Mixta, que eso nos encanta, y bueno, pues a estrenar por todo lo alto esta nueva equipación, claro que sí. Y además, algunos de esos amigos se subieron al podio en Membrilla, era la primera prueba del Open de Ciudad Real, estamos convencidos de que vamos a hablar mucho de ellos en el resto de programas que nos quedan. Pues hablaremos de ellos y como siempre les seguiremos muy de cerca la pista. Y ahora vamos a hablar de pistas precisamente y de la de atletismo, que acogió, como sabéis, la pasada semana, como os contamos también en nuestros servicios informativos, las Olimpiadas Escolares, que las que se dieron cita todos los estudiantes de los centros educativos de nuestra localidad, que nos dejaron imágenes como las que estáis viendo en estos momentos. Más de mil niñas y niños procedentes de los colegios de educación primaria de nuestra localidad han participado este año en esta actividad organizada por el área de deportes del Ayuntamiento. Y bueno, pues ahí lo vemos. Buen tiempo, que ayudó a que estas tres jornadas fueran toda una fiesta. Mañanas de convivencia y deporte que seguro que recordarán los chicos y chicas. Y llegamos ya prácticamente al final de esta sección, Jocan, y vamos a hablar ahora de tenis. Y vamos a enseñaros unas fotografías de una persona que yo creo que a Jocan le va a sonar un poquito, que es Paloma Naranjo, porque jugar un partido está muy bien, pero jugarlo en una pista de tierra batida como la del Mutua Madrid Open, pues oye, está mucho mejor. Y ya si esta pista está ubicada en plena Plaza Mayor, pues es un puntazo. Y ahí la vemos a Paloma, que tuvo la oportunidad de disfrutar de este espacio el pasado sábado. Pues una imagen muy curiosa de una manzana leña que ha podido disfrutar de esa pista. A decir verdad, y para ser sinceros, esa pista estaba más para las fotografías que para jugar. Como me dijo Paloma, que estaba la bola no botaba, que escurría mucho, pero bueno, para la fotografía queda... Bueno, para la foto queda estupendo y con la Plaza Mayor de fondo pues mejor que mejor. Y bueno, finalizamos esta sección, Jocan, porque ahí lo tenemos, estos brazaletes que ya os contamos quiénes habían conseguido estos magníficos brazaletes conmemorativos de la Copa de España y ya han sido entregados a su dueño. Este, pues en cuanto termine el programa lo devolvemos a su dueño porque había dos en juego y estáis viendo en pantalla a Sandra y a Isma que han venido también a recogerlos a Manzana y de Televisión y lo que decimos, un recuerdo para toda la vida gracias a nuestros amigos de Tauzer Sports. Así que menudo regalazo. Pues sí, la verdad que un regalazo y seguiremos ahí en contacto con Tauzer Sports que yo quiero más cositas que nos regalen y sobre todo regalároslas a vosotros y a vosotras para devolveros el favor porque esta sección, siempre lo decimos, es posible gracias a vuestras publicaciones y a que nos etiquetáis. Así que es lo que tenéis que seguir haciendo ya lo sabéis, arroba Zona Mixta M10TV tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook y nosotros vendemos aquí a contar todo lo que nos habéis dejado en esas fotografías, vídeos y todo lo que nos depara en las redes relacionado con nuestro deporte. Además, tienen dos semanas para llenar de contenido porque la semana que viene ya hemos dicho que no va a haber programa porque no estoy, básicamente, y la siguiente porque es que fiesta, así que el 8 de mayo volveremos. Irene, ¿tienes tarea para estos días? Pues sí, tengo mucha tarea, tengo ahí tiempo para recopilar todo lo que nos dejen las redes y bueno, mucho material, espero traerte el próximo 8 de mayo. Y yo te veo el 8 de mayo pero te veo también mañana aquí en Ágora, ¿no? un poquito al lado de nuestro plato. Efectivamente, te espero en mi sofá rojo de Ágora para contarnos la agenda cultural, un programa que en esta ocasión tendrá como invitado a Miguel Valle que es un artista floral y en esta temporada ya de bodas, bautizos, comuniones nos va a hablar de este bonito trabajo que desarrolla. Tendremos también nueva entrega de Como perros y gatos así que a Dios espero también a las 8 y media en esta nueva entrega de Ágora. Pues yo que tú no me lo perdía. Irene, muchas gracias y te veo mañana. Gracias a ti, Jocan. Y nosotros vamos a seguir con nuestro Zona Mixta porque llega el momento de la entrevista. Vamos con la entrevista y como te hemos dicho al principio del programa vamos a hablar de balomano, de balomano juvenil, de balomano juvenil masculino porque esta temporada tenemos un nuevo equipo el Muebles, Bermos, Jambos, Manzanares y hemos invitado a uno de sus porteros, a Miguel Muñoz Soria. Miguel, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Lo primero. Bien. Hay que decirle a la gente que a lo mejor no lo conocéis y lo habéis visto jugando porque es el hombre de las gafas. Es su seña identidad, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo es eso de jugar a balomano con gafas? ¿Te molesta algo o gracias a ellas ves? Hombre, gracias a ellas veo pero un poco incómoda, la verdad. Sí, bueno, ya me imagino después de tanto tiempo te habrás acostumbrado a ello, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Miguel, voy a contar también otra curiosidad, estamos grabando esta entrevista como siempre los martes que es el día anterior a la emisión. Ahora mismo, Miguel, en vez de estar aquí, aunque la tele te estemos viendo, estás en el Quijote Arena, ¿no? Sí, sí. Sí, porque tenéis partido. Tenéis partido allí contra Caserío. Y de hecho, por la hora que más o menos debe estar terminando, vamos a hacer una cosa original. ¿Cómo ha visto el partido? Sin saber cómo es. Pues yo creo que bien y que nos hemos llevado, Victoria. El rival le daba a los manos Caserío, que sí que es verdad que es de los de la parte alta, así que esa apuesta va a apuesta fuerte. Sí, sí, sí. ¿Os veis bien al equipo? Con ganas, después de además lleváis unos días sin competir, ¿no? Sí, pero yo creo que vamos a ir a esforzarnos y a ganar. Y además, lo comentábamos también antes de empezar, que es jugar en el Quijote Arena, que oye, es pedazo de pabellón, ¿no? Sí, sí. ¿Impresiona? ¿Visto ahí desde la pista? Un poco, la verdad. Sí, pero bueno, yo me imagino que acostumbrado a jugar en el pabellón de los Manzanares, que sabemos cómo es, llegar a un todo en Quijote Arena tiene que estar chulo. Sí. Bueno, pues vamos a repasar un poquito con Miguel la temporada que lleva este mueble de los Manzanares, como decimos, es la primera. Y lo más inmediato, aparte de lo que está sucediendo ahora, es que hace 10 días jugasteis con el Balomano Ciudad de Puerto Llano, que era rival de los de arriba y luego al final se notó, ¿no? Sí, se nota, la verdad. Es un equipo muy bueno. Cuéntame un poquito, ¿cómo viste el partido? Pues yo creo que estuvimos un poco flojos en defensa. Y nos faltó, pues eso, ganas también. Así que es verdad que vuestro equipo ahora lo hablaremos un poco. Hay mucha gente joven, que además es casi la primera vez que jugáis a nivel tan alto. Y el Balomano puertollano, que como decimos, es de los equipos de arriba, ¿no? Sí. Pues el resultado, 16-40. Te pregunto como portero, un día feo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cómo es eso? Es decir, es que hoy voy a encajar goles, ¿no? Pues la verdad, un poco difícil, pero vas con el partido con ganas, intentando hacer lo mejor posible. ¿Cómo lo planteáis esos partidos contra los rivales de arriba? Sabiendo que lo más fácil es que perdáis. Pues lo que siempre nos dice el entrenador, que echemos ganas, que luchemos y si se ha dado victoria, pues bien. y si veis que llega el descanso y está el partido más o menos sentenciado, ¿cómo cuánto cuesta luego salir al campo y afrontar la segunda parte? Nada, eso da igual, tenemos que seguir el partido luchándolo. Vamos a hablar un poquito del equipo, como decimos, es primera temporada del equipo, aunque sí que es verdad que muchos venís jugando ya en categorías inferiores. ¿Cómo habéis visto ese salto, tú en tu caso, de cadete a juvenil? Pues la verdad, hay jugadores con más cuerpo y eso, que cuesta más entonces. Es un equipo, lo hablaba con Gonzalo al principio de temporada, está enfocado un poquito a coger experiencia y a lo mejor ya el año que viene empezar a dar un poquito más o...? Sí. ¿Cuántos tenéis de juveniles de segundo o de tercer año? ¿Sois muchos o son pocos? De segundo somos... son... tres. Y luego de tercer año no hay. O sea que... ¿Y los de segundo año van a continuar el año que viene o todavía no lo sabéis? No, es que en el balonmano solo hay dos años. No hay tercer año. Ah, no hay tercer año, pues eso es fallo mío, o sea, de la documentación. Y te pregunto eso, sabiendo que también sois muchos cadetes, ¿os lo tomáis como para coger experiencia para el año que viene ya...? Sí, sí, para luchar el año que viene mejor. Tú que sí que eres de juvenil de primer año, al final eres un poquito mayor que el resto de compañeros. ¿Tienes esa responsabilidad en el vestuario de decir ¿sois de los mayores? Bueno, un poco, pero no sé. Bueno, vamos, el siguiente partido que tiene Muebles Belmo es este fin de semana. Además, es partido importante porque, si no me equivoco, jugáis contra un rival al que sí le ganasteis en la primera vuelta, contra el con Sebas Huerta, la catedra de 70. Sí, le ganamos allí de uno en los 10 segundos finales. Fue un partido muy bueno. Además, fue una victoria, como decimos, de esas poquitas que ha habido esta temporada que sí que es verdad que lleva el 5, pero bueno, me imagino que de lo que queda temporada queréis seguir ganando, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues vamos a invitar a la gente. Es el sábado a las 5 de la tarde, además juegan en casa en el pabellón del Nuevo Manzanares, así que desde aquí invitamos a la gente animal porque al final si hay gente la agrada mejor, ¿no? Sí, hombre, eso siempre ayuda. ¿Notáis el ánimo de la gente? Además, que sí que suele ir la gente a veros. Sí, sí. Además, es jornada doble porque también tenemos partido con el senior, que en este caso será las 7 de la tarde y será el último partido. Y también le vamos a preguntar después un poquito a Miguel porque estás ahí entre los dos equipos, ¿no? Un poquito a caballo. Sí, un poco. Y lo que queda de temporada, aparte del partido de este sábado, yo he visto el calendario, he visto un poquito la clasificación, tenéis muchas posibilidades de iros con más victorias que derrotas, es lo que queda, ¿no? No sé si lo habéis mentalizado. Sí, sí. Sí, tenéis ganas de seguir... Sí. Que le cuesta un poquito la palabra, ya lo estáis viendo. Viendo el calendario tenéis Madrilejos fuera y su mando Don Mora fuera, que sí que es verdad que es a domicilio, pero bueno, son rivales en teoría asequibles. Sí. Contra ellos en la primera vuelta, ¿cómo fue la cosa? Pues contra Mora, la verdad que nos costó al principio el partido, pero lo acabamos ganando bastante bien. Y Madrilejos, pues lo mismo. Madrilejos es el colista, ahora mismo, ¿no? Sí, pero fuimos, yo creo que un poco confiados, nos costó, pero luego sacamos la victoria. En el caso de, por ejemplo, el partido del Madrilejos, que sí que es verdad que vosotros estáis en la parte media baja de la tabla, sabiendo que el Madrilejos es el colista, ¿vais con más responsabilidad? Es decir, oye, es que hoy vamos con la responsabilidad de ganar. Pues a ver si tenéis suerte y podemos seguir contando victorias. Y hablando de esas victorias, sí que es verdad que la primera victoria de la historia, al final, que estáis escribiendo la historia del equipo, sois la primera generación, tardó un poquito en llegar, ¿no? Estuvisteis que esperar hasta la jornada 3. Sí. ¿Cómo vivisteis esas dos primeras jornadas y luego cuando llegó la victoria? Pues, la verdad que pensábamos que íbamos a ganar antes, que íbamos a empezar ganando, pero no sé. Sí que el primer partido que fue en casa contra el Quirico Deportivo de Retamar fue de 33-38, o sea, la cosa estuvo ahí, ¿os visteis que estabais para la cantegoria? Sí, sí. Y luego cuando llegó la primera victoria también fue en casa contra Balomano Villafranca, me imagino que lo celebraríais por todos los altos, Sí, la verdad, fue un muy buen partido. Sí, ¿cómo lo recuerdas? Pues yo, la verdad, estuve parando mucho y mis compañeros estuvieron espectaculares en defensa y en ataque. Además, viendo el resultado que fue de 29-27, hubo que sufrir, ¿no? Sí, sí, hubo que sufrir. Y sí que es verdad que lo contasteis ahí en una dinámica de derrotas, pero luego llegó la racha buena, que además me acuerdo que la comentamos aquí en redes sociales, tres partidos seguíos ganando, ¿ahí os visteis invencibles? Un poco, un poco. Sí, eso en este caso fue, además, la primera fue fuera de casa, 31-32 contra el Conserva Huertas, precisamente, que como digo, es que al final fue un gol de diferencia, hay que sufrir y luchar. ¿Confiáis sin repetir esa racha lo que queda o no? Sí, confiamos. Y Miguel, como hemos dicho, también está compaginando el equipo juvenil, que al final de su edad, como es juvenil de primero con el senior, llegó un momento de esta temporada que aparte de entrenar te dijo el míster, oye, que te vienes y vas a jugar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo viviste esos días? ¿Te lo dijo desde antes? ¿Fue el mismo día de partido? el mismo día de partido, de hecho. Estuve muy nervioso, la verdad. Jugaste, además jugaste y paraste. Sí, Sí que es verdad que el partido era difícil en casa de Villafranca, pero... Tuve la suerte de jugar. ¿Y cómo viviste esos momentos desde la pista? Pues muy nervioso, la verdad. No sabía lo que hacer. Eso también influye mucho en la primera jugada, en la primera acción que tuviste que parar. ¿Lo paraste o te lo metieron? Lo metieron. ¿Y eso te hizo bien el trabajo o no? Hombre, salió un penalti de antes, pero la primera jugada que me tiraron, sí, la paré. ¿Y qué tal es eso de decir, oye, es que hoy no estoy en el banquillo? Estoy en la pista además con los mayores al final. La verdad, mucha felicidad. Sí, ¿y qué te dijeron los compañeros luego al final del partido? Nada, me felicitaron. A partir de ahí sí que es verdad que has estado más en la dinámica, ¿no?, de un poquito del equipo. Sí. ¿Y cómo llevas eso de compaginar? Pues al final es el doble de entrenamiento, es el doble de partidos, de viajes. Los llevo bien, la verdad. Hablaba con algún compañero tuyo de otros deportes que también está juvenil que nada, somos jóvenes, ahí no nos cansamos. Ya. Bueno, y luego, hablando también, dismitiendo un poquito el mito, los porteros de balomar y desde mi equipo dicen que no, pero sí. Hombre, al final, yo es que he sido portero también en este caso de fútbol sala y yo sudo a veces más que algunos de mis compañeros, ¿eh? Y en vuestro caso, otra cosa que también me sorprende mucho de los porteros de balomar es toda esa flexibilidad que tenéis. Tú eres muy flexible, ¿la estás trabajando o cómo? La estoy trabajando. Empecé la temporada muy mal de flexibilidad, pero voy mejorando. ¿Y cómo se trabaja eso? Hay que estirar mucho, ¿no? Estirando, estirando todos los días. Yo es que veo a los porteros, al final, los profesionales que se pueden estirar con la pierna en el larguero. A mí me hace daño solo de verlo. Yo todavía no llego, pero llegaré. Bueno, dices todavía, es que hay que ver a Miguel, que Miguel es bien alto. Oye, y ya también te pregunto un poquito por la dinámica del senior, que sí que es verdad que esta no está siendo la mejor temporada, ¿no? Bueno, la verdad no estamos ganando partidos, pero lo estamos disfrutando y lo estamos compitiendo. Sí que es verdad que cuesta a lo mejor después de decir que venimos de racha negativa, venimos de perder muchos partidos. No, yo creo que no. Yo creo que salimos a todos partidos con ganas. ¿Y qué se dice en el vestuario? ¿No causa un poco el desánimo? No. Salimos siempre apoyándonos y con ganas. Sí que es verdad que esta última semana que te tocó estar en la convocatoria fue cuando se consumó el descenso, pero bueno, viendo un poquito de racha yo creo que tampoco ha sido ninguna sorpresa, ¿no? No. No, la verdad que no. ¿No la tomaste la derrota del otro día ya que se consumó el descenso de otra forma? No, porque además fue un muy buen partido que perdimos de uno contra dos segundos de la Liga y estuvo bien. En este caso, en el senior sí que es verdad que termina la temporada ya, este fin de semana, como os he dicho, tenemos doble menú en el pabellón del Nuevo Manzanares y me ha dicho gente del vestuario que vais a intentar fastidiar la Liga al otro, porque estáis jugando la fase con vuestro rival. Sí. Queda ahí por lo menos ese aliciente, ¿no?, para jugar. Claro, tenemos que ir a ganarlo y pues le vamos a ganar, estoy seguro. Y vamos a conocer un poquito también a Miguel de cuáles fueron sus inicios, de cómo ha ido en esta corta trayectoria en el mundo de balonmano, pero lo que la gente a lo mejor no sabe es que tú no empezaste en balonmano. No, yo no empecé en balonmano, empecé en fútbol césped. ¿En fútbol césped de portero o de jugador? Empecé de jugador, aunque quería ser portero. Tío, o sea, eres de esa gente rara que quería la portería. Sí, Pues mira, aprovechando tengo por aquí una pregunta de Gloria Atleti que dice que ¿por qué decidiste ser portero de balonmano? Claro, estáis locos con los porteros de balonmano. Pues porque un día llegó mi amigo Pedro, que es el otro compañero que tengo en portería y me dijo de apuntarme y de ponerme en portería. Claro, pues no es lo mismo ser portero de fútbol que portero de balonmano. en el portero de fútbol algún pelotazo que otro te lleva en el de balonmano sabes que sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? O sea, yo lo veo desde fuera es que me ha tocado ponerme en el portero de balonmano una vez en mi vida y no voy a volver a hacerlo. Hay que tener valor. Pues no sé, a mí me gustaba y me quise poner. Y desde el principio cuando empecé hasta a probarlo te siguió gustando, ¿no? Sí, sí, me siguió gustando. Aunque hubo un momento que quería dejarlo porque no paraba nada. Pero bueno. Claro, yo lo que me pasó yo era portero de fútbol sala y me dijeron oye, tú que juegas fútbol sala ponte a la portería. Y fue un partido que no paré una y dije, menuda decepción aquí. Me voy a la amargura. Al principio es difícil, la verdad. Sí, pero bueno, al final no sé cómo se trabaja, sobre todo eso de la cabeza, de creerte, que me da igual que me metan un gol pero aparte en balonmano juego muy rápido. En el siguiente tienes que pararla. Bueno. ¿Trabajas tú también la cabeza? ¿Lo trabajáis ahí en el equipo o al final? No, la verdad es lo que cada uno piense. Y también te quiero preguntar un poquito por las dinámicas de balonmano porque sí que es verdad que hay más cambio de portero que al final jugar dos o incluso hasta tres como en el senior. ¿Cómo lleváis eso con el entrenador, con Gonzalo? No he entendido. ¿Qué digo? ¿Cómo lleváis eso de que al final juega un rato uno, juega otro rato otro, toca banquillo? Lo llevamos bien, la verdad. Porque además ahí sé que... Espérame, yao. No pasa nada. Que al final nos cansamos más, creo yo, y a veces hace falta un cambio. ¿Y cómo es eso de la relación que tenéis entre los porteros? Porque al final siendo portero sabéis que solo puedes jugar uno en el campo. Bueno, es buena la verdad porque nos apoyamos entre los dos y sabemos que si uno sale lo va a hacer bien. Ahora hablaremos también porque hay alguna pregunta en torno a eso, pero volvemos a los inicios que decimos que cambió el fútbol por el balonmano. Al final fue a raíz de una lesión, ¿no? Sí. Estábamos en un entrenamiento y pues me caí y me partí dos dedos. ¿Le cogiste miedo al fútbol de la raíz de eso? Un poco. Bueno, también te digo que si una lesión de dedo siendo portero da igual que sea de fútbol, o sea de fútbol o de balonmano, ¿no? Pero le cogí un poco de miedo. Y ahí poco a poco, como nos lo cuentas, te metiste en las escuelas deportivas de balonmano y ¿cómo recuerdas esos años, en este caso, de cadete? Pues la verdad que muy buenos. Mi primer partido que fue contra Daniel, juegué cinco minutos, creo, no me metieron ni un gol y la verdad que habéis partido de contentismo. Eso, siendo el debut, no está mal, ¿no? Sí, claro, no está mal. Y más uno de balonmano. ¿Y qué tal, qué recuerdas de esos años de cadete? Pues la verdad muy buenos. Al principio empezamos la temporada bien, me acuerdo, íbamos a ascender fácil, pero nos confiamos y no ascendimos al final. Al final llevaste ahí el chasco, ¿no? Sí. ¿Y eso sirvió para aprender por la temporada siguiente? Sí, sirvió, sí. Ahí que se vio mejor. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Pues en el de cadetes de segundo conseguimos el ascenso en el último partido también un poco de suerte porque rechazaron plaza arriba y la cogemos nosotros. Y ahí ascendisteis y esa fue la, me imagino, la celebración. Bueno, tuvo que ser bueno, ¿no? Sí, sí, aunque yo no pude disfrutar de eso. ¿Por qué? ¿No estuviste en el partido o qué? No, porque como no iba a competir al siguiente año. Ah, bueno, claro, no pudiste disfrutar del ascenso. Bueno, pero al final hablamos también con gente, es como, vais dejando legado, ¿no? Para las siguientes generaciones. Y ahí llegó el momento, también uno de los momentos buenos que, oye, es que Miguel no le hace nada mal y te llamó la selección de Castilla-La Mancha. Sí, la verdad que, o sea, esa semana estaba muy nervioso, la verdad. Sí, porque hay que contar que fue como la preparación para el CESA, para el campeonato de comunidades y os convocaron para un entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo recibiste la noticia? ¿Qué recuerdas de ese día? Pues era un miércoles normal, estaba yo en el instituto y me escribió Gonzalo, mi entrenador. Yo pensaba al principio que era la ficha para el señor, luego llegaba a mi casa y vi que era lo de la selección. Y te oye, pues tampoco lo estaremos haciendo, ¿no? Sí. Lo que sigue la experiencia al final fue única y irrepetible, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo viste el nivel de la final? ¿Son los mejores de Castilla-La Mancha los que están convocados? ¿Cómo viste el nivel? Era muy bueno, la verdad. Yo, pues bueno, no hice tan bien, pero bueno. Bueno, también quizás procesar los nervios, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno que tienes es que estás en edad juvenil, trae oportunidad de volver a CESA, tienes este el año que viene, ¿no? En la próxima temporada, ¿tienes el objetivo ahí marcado? Sí, sí, tengo el objetivo, a ver si puedo. Oye, ¿y dentro de vuestra generación de juveniles ves a compañeros también con posibilidades de llegar a la selección, o no? Sí. ¿Quiénes son los que más destacáis? Al otro portero también, Pedro, a Ismael, que es el central, y a López, que es el lateral. Os han contado, en este caso, más compañeras que al final son las que suelen ir a las selecciones. Sí. ¿Qué tal es la experiencia de vivir una competición así, o no? Pues muy buena, si no, al final da un poco de envidia, ¿no? Cuando se van por ahí. Sí. Bueno, pues a ver si hay suerte y lo podemos vivir. Y te tengo que preguntar también un poquito por el futuro, porque sí que es verdad que eres juvenil de primer año, te queda todavía otro año que disfrutar, pero ¿te ves mucho tiempo jugando a balonmano o no? Yo creo que sí, la verdad. Me gustaría jugar también de mayor. Sí. ¿Tienes planes de irte fuera de Manzanares una vez que termines los estudios? Ahora mismo no, la verdad. Pero en un futuro ojalá irme a un equipo bueno. Pues no. Si no, de momento, la suerte que tenemos es que tenemos equipo senior aquí, que las chicas este año no había suerte. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en la entrevista. Hemos conocido un poquito a Miguel en esta charla que tenemos previa, pero también tenemos preguntas que vienen de la audiencia. En este caso, la primera, la inteligencia artificial. ¿Cómo llevas eso de la inteligencia artificial? Tú que eres más joven. Pues bueno. Se hacen verdaderas maravillas ahora con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí siempre recordamos la indocentada que gastamos en Navidad en Manzana y en Televisión, que hablamos un inglés perfecto. Eso sí, pues gracias al ordenador. Pues nuestra inteligencia artificial, que es Cali Canto, tiene esta pregunta para Miguel. Si pudieras diseñar tu propia equipación de portero, ¿cómo sería y qué elementos introducirías para destacar tu estilo personal? Pues mi equipación sería azul con unas rayas blancas por aquí y pues no sé, ahora mismo. O sea, es tradicional de la del manzana de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Oye, esta que tenemos aquí tampoco está mal. Me gusta mucho más con el diseño de ahí. Este año, la verdad, está bien. Además, tenemos el diseño de los porteros. A mí me gusta bastante más que la de jugadores, todo, hay que decirlo. Está bastante chula. Está mejor. Bueno, pues esa es la primera pregunta que llega de parte de Cali Canto. En este caso, las siguientes llegan de las invitadas del último programa de Zona Mixta. Son ellas. Hola, soy Maripaz Rodríguez del Club Arqueros de Manzanares y quería preguntarte del 0 al 10 cuánto te gusta tu deporte. 10. A ver, 10. Me gusta muchísimo. O sea, que eres de los que de verdad sí les gusta el balón malo, ¿no? Sí, sí. Además, sí que es verdad que suele pasar más en categorías profesionales que, por ejemplo, hay futbolistas a los que no les gusta el fútbol. A mí me resulta muy raro. Al final, mejor que te guste, ¿no? Sí, hombre. Además, aprovechado también un poco y enlazando con la pregunta que os suelo hacer siempre. ¿Vosotros entrenáis a horas intempestivas como el resto de equipos o luego por la tarde a última hora o por la noche? Como que sin... Sí, lo que sí. Tenéis los horarios de entrenamiento ya de noche, a las 9. Es que hay que ir en invierno para ellos de nuevo a manzanares a entrenar, ¿no? Sí, sí, se pasa frío. Y más siendo portero. Que los pelotazos tienen que doler el doble. Bueno, pues ella es la primera de las dos arqueras que estuvieron en Zona Mixta en el último programa. También hay otra. Hola, soy Mari Pepa del Club Arqueros Manzanares y quería preguntarte si crees que te falta algún medio para practicar tu deporte. No, yo creo que no me falta nada, la verdad. Sí que es verdad que si hubiera un gotera menos en el pabellón a lo mejor, ¿no? Sí, hombre, eso está claro. Pero bueno, yo creo que es la seña identidad también de Manzanares y las goteritas que además están muy bien marcadas. Pues nos alegramos porque afortunadamente en Manzanares tenemos la suerte de que no nos falten ningún medio, sobre todo en las escuelas deportivas y en los clubes, así que vamos a tocar madera y que esto siga. La siguiente pregunta llega en formato texto, es de Raúl15 y dice que ¿cómo definirías tu temporada en una sola palabra? Pues bastante bonita, la verdad, porque he debutado con el señor, he tenido minutos encima y pues muy bonita. Y solo centrándonos en el juvenil, que al final es tu categoría. Pues que hemos luchado muchísimos partidos. ¿Te cae ahí un poquillo el resgemor de no haber ganado más de lo que estáis ganando? Sí, porque podríamos haber ganado más, la verdad. Bueno, pues te he dicho unos partidos todavía para remediarlo. Vamos con el míster del equipo juvenil, que es Gonzalo. Hola a todos, Jokan, Miguel, querido, ¿qué tal? Bueno, quería lanzarte dos preguntas que me gustaría que las reflexiones y las contestes. La primera es de qué manera te tomas tú a nivel individual la decisión de no jugar o de jugar menos que otro compañero y la segunda, pues me gustaría que me dijeras de qué manera se puede aportar al equipo o se puede apoyar al resto de compañeros desde el banquillo. Un saludo. Pues la verdad que, espera, ¿cuál era la primera? Es lo que te preguntaba antes de que al final la decisión de que juegue uno u otro es de Gonzalo, ¿cómo la lleváis? Pues, pues la verdad al principio pues a lo mejor te cabría un poco más, pero da igual eso, hay que apoyar al otro siempre. Y en el caso de que haya un momento de partido o algún partido que te toque estar como ahora mismo sentado aquí en el banquillo, ¿cómo se puede ayudar al equipo? ¿Qué puedes aportar a tus compañeros o a tu portero mismo? Pues siempre celebrando los goles, las paradas, animando, siempre. Sí que he visto en muchos, en este caso en balón mano, que cuando estáis jugando un ataque, muchas veces el portero se acerca al banquillo a beber agua y habla con otro portero, no sé qué os decís ahí. Pues nada, hablamos a lo mejor un poco del partido. Sí, al final un poquito de ánimo, ¿no? Sí. Lo que sí que es verdad es que como hemos dicho antes, al final hay muchas posibilidades de que cambiéis de portero cada partido, hay que estar al 100% durante todo el rato, Sí, sí. Y en el caso del senior, que también me produce curiosidad, que jugáis hasta tres porteros en un mismo partido, ¿cómo lo hacéis? Hombre, yo no suelo jugar, es lo normal, soy juvenil de primero, pero la primera parte la suelo jugar Jesús y depende si se le da bien o se le da mal, pues sale Paco o no. Y lo que me contaste el otro día un poco preparando la entrevista, que los penaltis pues a veces te toca a ti pararlos. Sí. No tiene que ser fácil también salir solo para un penalti, ¿eh? Todavía no he parado ni uno en el senior, pero no voy a parar. Hay mucha diferencia, sobre todo de potencia a la hora de que te tiren los penaltis. ¿No te da un poco de miedo? No, no, eso no. Pues la siguiente pregunta viene por ahí, porque Javi Parrado nos preguntaba, bueno, te preguntaba a ti que cómo se pierde el miedo de cara o si es algo que está ahí que no se pierde. Pues no, no hay miedo. Si te dan, pues es lo que te ha tocado, pero ya está. Hablábamos con Jesús, que estuvo el otro portero del handball del senior, que estuvo en Conociendo a nuestras estrellas la última semana y decía que al final sabes que te van a dar un pelotazo. Lo que tienes que intentar es que no te duelan mucho. Sí. En vuestro caso, ¿jugáis con coquillas o no? Sí, yo sí juego. Pero yo me imagino que un pelotazo tengas ahí protección. Todo un poco, todo un poco. Bueno, yo ya lo he dicho, yo no me voy a poner más de portero de balonmano, que lleva bastante tuba aquel día. Vamos con compañeros de equipo en el equipo juvenil. Ahí está Lopecillo. Buenas, Miguel. Aquí va mi pregunta y pues bueno, ¿quién es el que mejor te cae del equipo y el más gracioso? Muchas gracias. Pues el que mejor me cae del equipo es mi compañero Pedro, de portería, y el más gracioso es el Guillermo Uriña. Porque cuenta chistes. Sí, hay muchísimos chistes y muchísimas gracias. También me imagino que tiene que ser divertido estar ahí en un vestuario, sobre todo cuando toca viaje largo. Sí, sí. Mejor hacerlo ahí con buen humor, ¿no? Sí. ¿Habilia alguna así que se pueda contar en la tele o no? Pues ahora mismo no me acuerdo. ¿No te acuerdas, no te quieres acordar? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, no me voy a poner en un compromiso. La siguiente pregunta viene de otro compañero que es Pablo de la Torre y no viene en formato vídeo ni en audio, viene en una foto y dice que veas esta fotografía y que si la reconoces. ¿De cuándo? Sí, del partido de Guadaños. Y si la gente echa un vistacillo ahí, creo que Miguel no está, ¿no? No, no estoy. Pues me han dicho, vas a ver que la tiene que contar, así que cuéntanosla, ¿qué pasó? Pues bueno, que en ese partido yo creo que estaba haciendo un partido bueno, pero Gonzalo decidió cambiarme por unas tragadas que tuve en el extremo y pues eso me cabreó un poco. Y luego tuviste tan pocas ganas que ni foto ni nada, ¿no? Sí. Me ha dicho Gonzalo, que lo está hablando con él también me ha dicho, ese día la verdad es que se cabró bastante, pero yo creo que hoy se reirá de la anécdota. sí. ¿Qué pasa, que no estabas parando una o qué? Bueno, desde el extremo no. Es que el extremo cambiado se nos da mal a los porteros. Bueno, poco a poco también si vete ahí las experiencias para ir aprendiendo. Hablábamos antes de Jesús, al que conocimos en Conociendo a nuestra sotea la semana pasada. Pues Jesús, que es un personaje, también ha querido estar aquí. Hola Miguelito, tío. Qué chaval, ¿eh? Nada, preguntarte qué destacarías de cada uno de nosotros, de tus compañeros de portería en el Señor, de Paco y de mí y con qué te quedarías de cada uno, en qué crees que destacamos cada uno. Nos vemos por el pabellón. Pues de Paco destacaría de elasticidad, que la verdad es muy bueno y de Jesús, la verdad, las ganas que le pone en los partidos y todo. Siempre le echan muchísimas ganas. En el caso, yo creo que de los dos compañeros del Señor, porque tú sí que verás que eres muy alto, ellos son bajitos y al final da la talla a la portería. Soy yo el más alto. El más pequeño es más alto, ¿no? Sí. Y te sirven de referente los dos a la hora de aprender. Sobre todo Paco, que además Paco era juvenil, creo recordar el año pasado, ¿no? Además creo que tiene 18 años ahora. Sí. ¿Te da consejos o te cuenta cosillas? Sí, me da muchos consejos y me ayuda, la verdad. Y Jesús, ¿qué tal? Que al final también es joven, pero bueno, es el mayor de los tres. Pues la verdad nos regañan mucho, nos insisten mucho, porque al final y al cabo él quiere que mejoremos. Tiene que dejar la portería en buenas manos cuando se vaya, ¿no? Sí, hombre. Bueno, vamos con más preguntas. También nos llegan en formato texto y en este caso es Olga, me imagino, pues es Itzolgichi12. Dice que ¿con qué compañero de los senior te picas más? Pues con su hermano, Camacho, que siempre nos picamos al final de los entrenos en los penaltis. Sí, pues mira, que parece que están enlazando, lo sabía yo que era la hermana, pues Camacho, que también quiere preguntar, dice que si te humillan mucho los senior con los penaltis. Sí, la mayoría a veces sí, porque se tira en tonterías así, vasellinas, roscas y sí. Y de momento te las comes. Sí. Ya, que espera que crezcas, que se preparen. Que se preparen. Vamos con otro compañero que es Pedro. Pedro dice que ¿qué tal se te da hacer tostadas? Y no sé si te lo tengo que preguntar, porque me da miedo la respuesta. Pues nada, yo que siempre que me hago una tostada se da algo mal. Por ejemplo, se me cae la asada entera ahí, la tostada. Una vez le eché tomate y se me cayó entero la camiseta. Se me queman. Hay gente que tiembla la suerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues también anécdotillas que suceden en los viajes y las concentraciones del equipo. Y la última pregunta de las que tenemos preparada viene en formato vídeo y creo que a la mujer que vas a ver, la vas a conocer. Toma un millón 300.000 con cara de culo. Venga. Soy la madre de Miguel Muñoz. Desde que la chiquitín tiene una obsesión con su fequillo. Y yo en algunas ocasiones no veo muertos, pero necesito un tutorial. ¿Por qué de 24 horas que tiene el día se pasan 25 encerrado en el baño peinándose el flequillo? Pues nada, es una obsesión que tengo que si no me veo bien pues no salgo de mi casa. Además, tiene que ser fácil llevar el flequillo así. No, no es fácil. Parece que va despeinado pero no va despeinado, ¿no? No. ¿Cuánto tardas más o menos en peinarte? Pues hombre, si me va bien 10 minutos, pero si no puedo tardar media hora o 40 minutos. ¿Y eso lo haces por la mañana también temprano antes del inciduto o no? Sí. O sea, madrugas para peinarte. Sí. Vaya tela. Bueno, pues ya lo tenemos, claro, si te dan un pelotazo bien dado y te despeinas no te irás a salvar el vestuario a peinarte, ¿no? No, eso no. Bueno, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias a Cristina por la pregunta. Menuda personaje, no te tienes que aburrir con tu madre. No, no me aburro. Bueno, pues era la última de las preguntas que teníamos preparadas para esta semana con las que hemos conocido otra faceta también de Miguel. Así que Miguel, ¿te la has pasado bien la entrevista? Sí, sí. Para la próxima, eso sí que me tenéis que hablar un poquillo más, que al final he hablado yo más que tú. Vale, vale. Eso, bueno, poco a poco también, se lo digo mucho a los, sobre todo a los deportistas juveniles, hay que dar el callo en la pista, pero también en los medios, que si no contáis lo que hacéis al final la gente no lo sabe. Bueno, pues ojalá tengáis mucha suerte, ojalá ya la llegan al caserío hace un ratito, lo contaremos mañana en los informativos y que tengáis mucha suerte en la pista final. Muchas gracias. Pues ahí está, Miguel Muñoz Soria, protagonista esta semana de la entrevista de Zona Mixta, un programa que continúa. Y después de la entrevista vamos a hablar de psicología del deporte, porque Noelia Jareño hoy en Deportivamente nos trae un vídeo tan interesante como los de siempre, cinco razones que te hacen fracasar. Todos nosotros alguna vez nos hemos propuesto algún objetivo y hemos fracasado en el intento. El fracaso en la consecución de objetivos puede atribuirse a una variedad de factores. Los cinco principales son los que te detallo a continuación. Uno, falta de claridad en los objetivos. Si los objetivos no están bien definidos o son demasiado vagos y generales, es difícil trabajar hacia ellos de manera efectiva. La falta de claridad puede llevar a la confusión y a la falta de dirección. Esta falta de claridad también puede hacer que no seamos conscientes de los pequeños logros que estamos consiguiendo. Por lo tanto, una buena forma de establecer objetivos es la técnica SMART, de la que ya te he hablado en el primer vídeo de la segunda temporada de Deportivamente. Dos, falta de motivación. La falta de motivación o no tener un propósito claro pueden hacer que sea difícil mantener el impulso necesario para lograr los objetivos a largo plazo. Es importante recordar por qué ese objetivo es significativo para nosotros, qué motivos tenemos para seguir adelante y no abandonarlo y cómo afectará positivamente a nuestra vida una vez que lo consigamos. Tres, falta de recursos. A veces, no disponemos de los recursos adecuados para conseguir el objetivo, ya sea en términos de tiempo, dinero o habilidades. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar ese objetivo para siempre, sino que tenemos que valorar nuestras limitaciones y trabajar en esa dirección. Cuatro, miedo al fracaso. El miedo al fracaso puede paralizarnos, impidiéndonos tomar las decisiones necesarias para lograr una meta y, por tanto, posponer el alcance de esta. Es importante cambiar la perspectiva sobre el fracaso y verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Cinco, falta de constancia. Algunos objetivos requieren tiempo y esfuerzo continuo. La falta de persistencia puede llevar al abandono prematuro de los esfuerzos, incluso cuando el progreso está en camino. Para lograr los objetivos que nos hemos propuesto de manera efectiva, es importante analizar la situación e identificar las fortalezas que tenemos y los posibles obstáculos que puedan surgir. Y es que aprender de los fracasos puede ser una herramienta muy poderosa para el éxito futuro. Y vamos con otra de nuestras secciones habituales que es la de productos culturales relacionados con el deporte. Se llama el ojeador. El próximo martes se celebra el Día del Libro y en Zona Mixta queremos aprovechar este ojeador para recomendarte un libro o bueno, más bien unos cómics porque hablando del mundo del cómic en España tenemos que hablar de Francisco Ibáñez y sobre todo de sus dos grandes personajes Mortadelo y Filemón. Francisco Ibáñez uno de los historietistas más famosos de nuestro país falleció en julio de 2023 dejando huérfano al mundo del cómic y sobre todo a sus dos personajes más populares Mortadelo y Filemón. La afición de Ibáñez por el deporte quedó de sobra documentada en su obra y es que durante toda su trayectoria eran habituales los números especiales en los que las aventuras estaban relacionadas con acontecimientos deportivos de relevancia. De hecho sus dos últimas publicaciones fueron Mundial de Fútbol 2022 y Mundial de Baloncesto 2023. En ambos eventos al menos en las páginas de estos cómics estuvieron presentes los dos agentes más famosos de la tía a los que el súper envía para tratar de resolver dos disparatados asuntos en el caso del fútbol para desarticular a una banda de revolucionarios que pretenden derrocar al Emir de Qatar saboteando el torneo con mosquitos salvajes que dejen cabo a los futbolistas y en el caso del baloncesto para identificar quién se está dedicando a encoger a los jugadores de los equipos rivales para tratar de ganar la competición. En ambos TVOs no faltan los ingredientes que han situado a Mortadelo y Filemón como los referentes de varias generaciones el humor más mordaz y surrealista en los diálogos las viñetas cargadas de detalles los estrafalarios disfraces de Mortadelo y los característicos insultos made in Ibáñez que no lo niegues tú también has utilizado alguna vez. Las divertidas peripecias de estos queridísimos personajes siguen provocando las mismas carcajadas que cuando los conocimos por primera vez a finales de los años 50 y estamos convencidos de que seguirán provocándolas incluso ahora que el maestro no está entre nosotros porque hace unos días se publicó a título póstumo París 2024 otro Mortadelo y Filemón más relacionado con el deporte en este cómic trabajaba Ibáñez hasta el momento de fallecer no lo llegó a terminar e inconcluso es como ha visto la luz 20 páginas de guión a máquina y viñetas a lápiz que desde la mítica editorial Bruguera califican como un trabajo minucioso lleno de dinamismo y gran talento una pieza imprescindible e histórica para todos los públicos y tipos de lectores con la que apreciar el trabajo de Ibáñez y el valor de la serie más longeva y popular del cómic muchas gracias por los grandes momentos que nos has brindado maestro siempre estarás en nuestro recuerdo toma nota de esta recomendación cultural y de estos cómics que a mí personalmente me gustan mucho porque han marcado mi infancia y vamos a terminar zona mixta repasando la agenda deportiva que como ya has visto al principio del programa hay varios equipos que han terminado sus temporadas pero es que otros están en el punto álgido y este fin de semana además tenemos verdaderos partidazos quedan cuatro partidos para que concluya la liga regular en primera división y el queso es el Hidalgo Manzanares Fútbol Sala parte con ventaja en la pugna por asegurar los playoffs de hecho si este fin de semana consigue vencer al Viñalval y Valdepeñas rival directo por uno de esos puestos que dan acceso a luchar por el título prácticamente se aseguraría alargar la temporada unas semanas más pero todo pasa por el derbi que se disputará el sábado a las cuatro de la tarde en el pabellón Virgen de la Cabeza dura salida la que le espera al taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala el domingo a la una y media del mediodía visitará el pabellón Los Espartales de Alcalá de Henares para medirse al Inter Movistar el camino hacia la tercera división pasa por el campo Paco Simón allí se medirán el domingo dos de los candidatos más en forma al ascenso la Unión Deportiva Almanza cuarto clasificado y el Manzanares Club de Fútbol tercero un punto separa a ambos equipos en la tabla el pítido inicial está fijado para las 12 del mediodía llega el momento decisivo de la temporada para el club baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil que inicia su camino hacia el título desde los octavos de final la eliminatoria de ida y vuelta se inicia el sábado en el pabellón Ángel Lancho allí espera el básquet global caja Quintanar a las 12 y cuarto de la mañana quienes despedirán el año este fin de semana son los panteras del Aircom CR Jalmol Manzanares que afrontan la última jornada en el pabellón del nuevo Manzanares ya con el descenso consumado se enfrentarán al Conservas Huertas Cátedra 70 a las 7 de la tarde mismo rival y mismo recinto para el mueble Esbelmo Jalmol Manzanares cuyo partido comenzará a las 5 de la tarde Nos vemos en Valdepeñas en Manzanares y allá donde jueguen nuestros equipos y la semana que viene te lo contaremos todo en nuestros servicios informativos porque no tendremos programa nos tomamos una semana de descanso y además coincide que la siguiente semana es 1 de mayo miércoles y también es fiesta así que no habrá programa el 8 de mayo regresamos a la antena de Manzanares 10 Televisión como siempre miércoles a las 8 y media de la tarde para contarte todo lo que quede que va a quedar poquito pero va a quedar cosas muy interesantes durante todos estos días durante estas dos semanas vamos a estar conectados como siempre las redes sociales de Zona Mixta arroba Zona Mixta M10TV tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y si quieres contactar con nosotros tienes un correo electrónico y un número de teléfono a través de WhatsApp así que hasta entonces disfruta del deporte ¡Gracias!